Música Bueno y esta vez Lichner llegó hasta Muerrope a conocer las buenas prácticas realizadas por Ugel Lambayeque. Veamos. Música En el Colegio Inca Garcilaso de la Vega de Lambayeque se ha presentado un proyecto a la Ugel de esta provincia para el uso de 29 laptops XO con niños de 6 a 7 años del primer grado E, siendo uno de los objetivos mejorar la calidad educativa. Este proyecto nace a partir del mes de marzo en la institución educativa en la que estamos laborando en coordinación en el año marzo del 2017. Bueno, presentamos el proyecto, fue revisado por dirección, luego fue aprobado y luego ha sido enviado a Ugel Lambayeque. Música El día de hoy hemos estado participando de una sesión de aprendizaje innovadora, donde la docente ha combinado prácticamente la identidad. La cultura, el arte y la tecnología. Esto es una buena práctica docente. Nosotros como Ugel estamos dando el impulso necesario para que ésta se fortalezca en otras instituciones educativas. Música Además, otro propósito de este diseño educacional es fortalecer nuestra afinidad cultural a través de la tecnología. Bueno, los niños recién ingresaron en el mes de marzo, abril, y ellos se iniciaban en el aprendizaje de la lectoescritura. Dentro de la lectoescritura nosotros también hemos tratado de ir aplicando las tecnologías y hemos querido fortalecer nuestra identidad cultural, especialmente del Perú y en Morrope en la que estamos. Estamos considerando en nuestro proyecto educativo regional la cultura, somos una región turística, aparte también tenemos el legado que nos dejaron nuestros antepasados, una cultura bien rica, sus costumbres y justamente una forma de difundir ellos nuestra cultura, nuestra cultura muy chica. Música Decirle a mis colegas que tenemos que trabajar con tecnología, que es sumamente importante este tema para poder mejorar los aprendizajes de los estudiantes. De pronto nos cuesta a nosotros un poquito porque venimos de otra era o venimos de una época donde no había tecnologías, pero tenemos que utilizarla para el mejor aprendizaje de los estudiantes. Música El área de gestión pedagógica de la UG Lambayeque ha evidenciado las buenas prácticas por parte de los docentes, que en conjunto con sus alumnos presentan a la música y a la danza como resultados a lo largo de este aprendizaje. Música Los niños a través de la música, a través de la actividad del Tantamini, ellos trabajan con partituras pequeñas de acuerdo a su edad, para que puedan ellos interpretar canciones de música criolla y puedan así ellos revalorar lo nuestro. Hemos visto una práctica muy buena donde no solamente se enfatiza el lado intercultural, el lado tecnológico, sino también despierta esa vena artístico-cultural de los estudiantes, como es la música, la danza, entonces eso nos enriquece a nosotros como Hélan Bayeque, porque sabemos que los maestros están entendiendo realmente qué significa el enfoque por competencia. Música Lo que queremos en esencia es buscar seres humanos con calidad humana, personas con calidad humana, que se proyecten a buscar el bienestar común y no los intereses personales. Música Música